Hace aproximadamente un mes, casi casi ya se cumple el mes, compré esta tableta, la Samsung Galaxy S6 Lite Y como este es un canal de desarrollo de videojuegos, me pareció interesante compartir contigo que utilidades podríamos darle a esta herramienta para desarrollar videojuegos Es buena para el diseño, para el modelado, para la programación, es indispensable, no lo es, descubramos eso en este video Así que sin más que decir, comencemos Entonces te presento la tableta, esta es, como te comentaba, la Samsung Galaxy S6 Lite Realmente no es una tableta nueva, salió nueva el año pasado, en el 2020 Salió como por unos 399 euros, obviamente hoy en día pues la encuentras mucho más económica Algo a destacar de esta tableta, aparte del diseño, pues porque es muy bonita, tiene un acabado en aluminio, está bastante bien Es que incluye lápiz, lo cual es un golazo si lo comparamos con otras tabletas que no lo incluyen, que lo incluyen por separado Entonces empecemos mirándolo desde la perspectiva del desarrollo de videojuegos Entonces, empezando por la perspectiva del diseño, realmente puedes encontrar aplicaciones bastante interesantes Para el tema del bosquejo de personajes y cosas por el estilo Por ejemplo, te encuentras con el programa Sketchbook O este que estoy utilizando, Huyun Sketch Te lo dejaré por acá abajo porque no sé pronunciarlo bien Sin embargo, también voy a compartir contigo algunos diseños que hice con este programa en particular Que realmente se me hizo bastante interesante Tiene muchas herramientas, muchas opciones interesantes La presión del lápiz funciona perfectamente bien En ese apartado realmente es que funciona bastante, bastante bien Algo que se me hizo interesante y una duda que tenía desde el inicio, incluso antes de comprar la tableta Ok, he visto videos en YouTube de gente utilizando la iPad para modelar y eso está padrísimo Pero esta tableta es de Samsung, es decir, utiliza Android, las aplicaciones de Android Hay aplicaciones de modelado en 3D, podría ser interesante para el tema del desarrollo de videojuegos Sabes que el 3D es una parte bastante interesante Y estuve buscando y realmente se me hizo complicado encontrar algún programa Sin embargo, encontré uno bastante, bastante interesante Se llama Nomad Y la verdad es que está bastante divertido Si sabes modelar en 3D, en especial esculpir, diría yo O quieres empezar a intentarlo, la verdad es que está bastante interesante Realmente no soy muy bueno en ese tema del modelaje en 3D Lo mío es más la programación Pero realmente es bastante divertido empezar a jugar con este tema Y para alguien que le pueda sacar mucho provecho a ese apartado La verdad es que está bastante, bastante bien Otra cosa que realmente llegamos a olvidar del tema del desarrollo de videojuegos Es el tema de la planeación de proyectos Una de las principales razones por las que yo compré esta tableta fue realmente eso El tema de poder anotar ideas Por ejemplo, las notas de este video las tengo aquí, de hecho En ese apartado realmente yo le tenía mucha duda a esta tableta Tengo que ser sincero contigo Pero en el momento en el que la compré y la empecé a experimentar La verdad es que ha estado bastante, bastante bien La letra pues se escribió bastante bien, bastante natural La verdad es que me ha gustado bastante en ese aspecto Y por último el tema de, bueno, ok, ahí puedes organizarte Puedes hacer sketch, puedes hacer ideas Puedes hacer listas para tus proyectos La verdad es que en ese aspecto he estado trabajando con ella Con un proyecto en particular Y me ha sido muy útil Me ha sido muy, muy, muy útil Y, ok, un apartado que quizás puedes decir Ok, Santi, pero ¿qué hay de la programación? Si no tengo computador Me recomendarías comprar esta en lugar del computador Para empezar a programarlo En el apartado de la programación Tiene una limitante Y es que los programas de desarrollo de videojuegos Los encuentras para eso Para computador No para tableta Entonces obviamente no vas a encontrarte con Unity No vas a encontrarte con Game Maker Si no me equivoco Si no con las aplicaciones de desarrollo de videojuegos Que te encuentras en la Play Store Que hay algunas Pero igual tienen sus limitantes En el aspecto de la programación Aún no lo recomiendo Lo recomendaría 100% Simplemente el computador Sigue siendo una mejor opción en ese apartado Según mi perspectiva Ahora Hay algo interesante de estas tabletas Que personalmente no he probado Tengo que ser sincero contigo Pero es el tema De que hay programas En los que tú puedes Convertir esta tableta O otra tableta realmente En una segunda pantalla Lo cual Desde mi perspectiva Está bastante interesante Porque me da un poquito más De espacio de trabajo No sé Para conectarlo con Unity Y con cualquier otro De los programas de edición de video Entonces En general En conclusión ¿Es una buena herramienta? Claro que sí Es una excelente herramienta Es indispensable Para hacer mis primeros videojuegos Y no No es indispensable Más indispensable Sería un computador Pienso yo Pero sí es una muy buena herramienta La verdad Y considero pues que Si tienes la oportunidad Pues podría estar interesante Eso ha sido todo Por mi parte No sé si acabas de notar Que es mi primer review Lo cual Me emociona muchísimo Si te emocionas Y ok Si es la primera vez Que ves este canal De desarrollo Videojuego Si quieres aprender A desarrollar Tu primer videojuego Abajo en la descripción Te dejo la lista De reproducción A nuestro curso gratuito De cómo desarrollar Tu primer videojuego Ahí está el canal De Discord En el que puedes Igual entrar E interactuar Y te dejaré Otro video por acá Que quizás te llegue a interesar Eso ha sido todo por mi parte Y sin más que decir Gracias por ver Gracias por ver